Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, que este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente me nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, que este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo usted por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Me nace del corazón De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de ser, quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón No te engañas No te engañas No te engañas Ándale Ándale nomás, claro que sí, gracias Gema Vaya temazo Me estoy muriendo de ser Aparte de amor, aparte de amor también de ser ¡Ay!